¿Colombia nunca ganó nada? ¿La mejor frase de tu vida o la peor? No, ¿por qué? Por el resultado posterior. ¿Por qué? Porque bueno, ahí ganó algo, ¿no? Ganó un partido importante. Sí, ¿y? Vos dirás que después no ganó un torneo, pero el 5-0 en el nivel... A mí me llaman de Colombia. Sí. Para esa fecha. Siempre, todos los años. Cuando se cumple esa fecha me llaman. Entonces al principio les contestaba. Creo que les contesté una o dos veces. Al tercer año ya le dije, escúchame, ¿para qué me llamás? Y porque hoy se cumple... Bueno, ¿por qué no me llamás cuando se cumple el año de la cantidad de veces que les ganamos? Porque le hemos ganado tantas veces, tanta cantidad de veces que nunca me llamaron. Entonces me llaman para una vez que no ganaron el torneo encima. Porque si vos me decís, nos ganaron y después fueron. Y ganaron el torneo... No, los eliminaron en la primera. ¿Recordás? Sí, sí, sí. Entonces, es terrible eso. Por eso dije esa frase, que me parece normal. O sea, estás en lo cierto al final. Nunca hago nada. Claro. Sí. Sí.